Música Hola que tal amigos y amigas de Código Facilito Mi nombre es EnocDia Y hoy vamos a continuar con un tutorial mas del curso de jQuery En esta ocasión vamos a estar viendo algunos métodos que nos permiten saber las dimensiones de nuestros objetos Como lo es el método height y width Y también vamos a ver algunos métodos que nos permiten conocer la posición de nuestros elementos Estos métodos son Position y Offset Ahorita vamos a ver sus diferencias Así es de que entonces comencemos con el tutorial Bien, el diseño o la estructura que ustedes vieron en este momento está compuesta por lo siguiente Yo tengo aquí un header dentro del cual tengo mi imagen Y también tengo mis dos divs En el segundo tengo un holamundo Y en el CSS mi segundo div tiene un border radius como pudieron notarlo Tiene un color diferente, el primero El primer div que tiene un ID de E1 Y el background del segundo es este precisamente que es un color azul También tenemos un height que es muy importante notarlo Un white Y este white que tengo aquí para mi div o mi etiqueta header Es distinto del de la imagen El de la imagen es de 353 pixeles me parece Ahorita vamos a ver cuanto es realmente el ancho de mi imagen No de su contenedor sino de mi imagen Así es de que yo aquí tengo ya agregada la librería de jQuery Tengo una etiqueta de script Y en ese script ya tengo listo mi documento para poder ser utilizado mediante jQuery Recordemos que hacemos eso mediante un document.on Y en el evento ready Para que sepamos cuando podemos ya seleccionar nuestros elementos Sin que haya algún problema Bien, entonces primero aquí voy a seleccionar header IMG Para poder conocer la dimensión o el ancho de mi imagen En este caso yo le voy a poner el método white Así de simple y sencillo es obtener El ancho de un elemento Este método regresa o establece el ancho de un elemento seleccionado El valor que regresa es sin unidades A diferencia de CSS Y obteniendo la propiedad white Mediante ese método Que regresa px o cualquiera que sea su unidad Ahorita vamos a ver a que me refiero con esto Como les comentaba white es un header y también es un set En este caso voy a utilizarlo como header Y lo voy a poner console.log Y esto, voy a quitar mi punto y coma Aquí voy a actualizar la página Parece que no ha sucedido absolutamente nada Me voy a ir a inspeccionar el elemento Después aquí me voy a ir a la consola Y podemos darnos cuenta que efectivamente Es 353 Y me lo resta en unidades Si yo aquí pusiera lo siguiente Punto CSS Que ya lo vimos hace un par de tutoriales Y obtengo la propiedad white Aquí actualizando la página Vemos que nos regresa 353 Pero nos da las unidades Entonces lo que nos regresa El método white es un entero Es decir, podemos operarlo sin que haya ningún problema Aunque bueno En JavaScript no es necesario convertirlo en entero Pero específicamente aquí lo que nos está regresando Es un valor de tipo entero Ahora que pasa con el height Para el height vamos a utilizar Otro div Pero primero que nada Mejor les muestro Este mismo método Pero con un ceder En este caso yo quiero que mi header image Tenga un 100% Perdón Vamos a reducirlo a 100 pixeles O únicamente 100 Y en este caso la unidad que voy a tomar Va a ser en pixeles Lo guardo Aquí actualizo mi página Y podemos darnos cuenta que la imagen Se ha vuelto más pequeña Entonces así de simple Es utilizar este método Voy a comentar esta línea de código Y ahora pasemos a lo que viene siendo el height Aquí vamos a comprobar que lo que nos esté devolviendo es correcto Aquí mi E1 tiene un height de 150 pixeles Entonces yo aquí le voy a poner un console.log Y aquí voy a hacer mi selección de deep con un ID E1 Y le voy a decir que me obtenga el height Lo voy a probar Aquí voy a actualizar la página Y efectivamente 150 Ahora si yo lo quiero reducir Lo puedo poner 50 pixeles Actualizo aquí la página Y se ha reducido su altura Bueno nada más que aquí No va dentro del console.log Esto no es necesario Simple y sencillamente va así Y listo Bien Hemos visto ya como funcionan estos dos métodos Son bastante sencillos Uno me regresa el ancho Y el otro el alto De mi elemento Y así es de que pasemos Ahora a algo más interesante Los cuales son El método position Este método position Devuelve un objeto Conteniendo información Sobre top y left De nuestro elemento Esta posición O las coordenadas Por así decirlo Que regresa No contiene la recopilación O la sumatoria De lo que vienen siendo Los márgenes y los bordes ¿Qué quiere decir con esto? Bueno Me regresa la posición En cuanto al documento Pero si yo tengo un padding Dentro de El contenedor Que contiene Valga la redundancia Mi elemento Entonces ese padding No lo va a contar Ahorita vamos a ver La diferencia Con la propiedad de offset Primero que nada Entonces vamos a guardar Mi posición en un objeto Que yo le voy a llamar Post Va a ser igual Y el elemento Que yo quiero conocer Es su posición En este caso Me voy a ir con el P Que está dentro De mi elemento E2 Entonces para esto Voy a hacer lo siguiente Selecciono mi div E2 P Punto Position Y así ya tengo Almacenado mi objeto Este objeto Como ya lo sabemos Tiene Dos atributos Que vienen siendo Left Y top Entonces yo en mi consola Voy a poner Posición Left Dos puntos Y lo concatendo Con post Punto Left Recordemos que es un objeto Entonces accedo a su método Left Con punto Perdón A su atributo Left Y después ponemos Posición Bueno primero que nada Un espacio Posición Top Más Post Punto Top Así de simple Probemos esto Bien aquí voy a actualizar Mi página Inspección El elemento Y en la consola Nos podemos dar cuenta Que nos realiza 343 pixeles Esto está bien Si sumamos Esto sin bordes Ni nada En left Tenemos 419 Ya que como está centrado Entonces aquí tiene De izquierda Hasta donde está Mi P Que en este caso Viene siendo hasta donde Empieza La H Son 419 Pixeles Pero nosotros también Tenemos otro método El cual nos permite Sumar Ya lo que viene siendo Los bordes O los El margen El padding Etcétera Etcétera De lo que viene siendo Los elementos Que están Por encima De él En este caso Voy a utilizar Entonces Bar Pos Dos Es igual A exactamente Lo mismo Pero ahora La función O el método Más bien Offset Offset Y voy a copiar Exactamente El mismo Console.log En vez de Post Le voy a poner Post2 Y bien Podemos darnos cuenta Que aquí a P Yo le agregué Un margin left Eso quiere decir Que a lo que tengo Arriba Debería de Desumármelo Al igual que este Padding De 15 pixeles Aquí actualizo La página Y podemos darnos cuenta Que en la izquierda Aumenta 10 pixeles Ya que tengo Un margen El cual Cuando utilizamos El método Position No me los contó Y de igual forma Con el top Tenemos un padding De aquí Y entonces Me está contando Lo que es El margen O el padding Que tiene su contenedor Padre Este margen Que tenemos Por aquí De este div Del margin Si lo inspeccionamos E1 Tiene un margin Aquí en CSS De 20 pixeles Arriba Y 20 pixeles Abajo Esto los está contando Tanto con Position Como Con lo que viene Siendo Offset Lo que pasa Es que Únicamente Position No me cuenta El padding Y el margin De O que contiene Su elemento Padre Esto quiere decir Que si yo pusiera Este hola amigos O este paragraf Hola amigos Fuera de cualquier contenedor Es decir Hasta el tope Arriba Inclusive del header No habría mucha diferencia Con esto Ya que no tiene Absolutamente Ninguna modificación De body margin Etc Bien Hasta que hemos llegado Con este video tutorial Es algo bastante sencillo Pero son bastante útiles Estos métodos Los cuales nos pueden sacar De varios apuros En nuestras aplicaciones Así es de que Entonces nos vemos Hasta el siguiente Vídeo tutorial Chao